¡Hola, cáncer! Hoy es viernes, 3 de abril de 2020, y aprovecha las buenas vibraciones cósmicas actuales que proceden de la combinación astral más directa, que te genera muchísima posibilidad emocional, ya que tú, como eres del elemento agua, astrológicamente, dile que sí a quien de veras merece la pena y que te esté buscando, y no me refiero sólo al amor, sino a las oportunidades ante ti. Debes luchar contra la resistencia a los cambios que hay en tus posiciones presentes, tanto entre familiares, que a lo mejor te dicen que hagas otra cosa y tú quieres hacer una, o compañeros de trabajo, si estás teletrabajando y están opinando de todo y tú sabes que yendo por un camino concreto te puede ir mejor. Pon a funcionar tu sentido práctico para conseguir avanzar en tus proyectos. Tu actitud positiva de forma natural será la llave que abrirá las puertas de tu éxito, pero debes ser súper prudente debido a la acción de Urano, que crea un aura energética un poquito comprometedora, que si sueltas la lengua y hablas cuando no debes, pues podría irse te un poquitín de las manos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te alarmes por algún malestar ligero en horas de la mañana y siguen los impulsos que surgen de tu mundo interior. Muchos beneficios de salud se obtienen de algo que realmente te guste, que te agrade y estando en casa seguro que puedes hacer algo que te encante dentro de casa. Sobre todo, intenta bajar el ritmo. No me refiero solo al estrés, sino a veces al agobio emocional, al agobio existencial, porque eso también, aunque tu mente vaya a mil por hora, a veces también no descansas y por ello puede ser contraproducente. Para el tema laboral, atención. Esto es súper importante en esta etapa. Si te ofrecen una nueva posición o responsabilidad, pide algún tiempo para estudiarla antes de dar tu aprobación. Obviamente, si es algo importante en el sentido de un ascenso o de mayores responsabilidades, ahí tienes que tener un poquito de cuidado. Así tendrás más tiempo de pensar lo que mejor te conviene y podrás dar una respuesta mucho más clara. Aprovecha este tiempo de confinamiento, por ejemplo, para formarte más, para aprender alguna cosa que puedas aprender en algún cursillo corto, aunque sea dentro desde casa, obviamente, a nivel de internet, online o con libros o lo que sea. Y sobre todo, fórmate para seguir mejorando. Para el tema económico-financiero, puedes estar haciéndote demasiadas ilusiones y empezando a gastar cierto dinero prometido. Sé prudente y actúa con la intuición que te caracteriza para que no te vayas a rodear o enredar en deudas que luego se vuelvan contra ti. Tómalo todo según se vaya presentando en tu horizonte y verás cómo estará todo fantástico. Para el tema del amor, es un tiempo increíble, pero hermoso en tu vida amorosa, porque te estás encauzando de una forma concreta en un camino llenísimo de posibilidades donde el romance y los compromisos serios marcharán tomados de las manos. Se abre la puerta de un corazón que estuvo cerrada para ti. Ojo, si tienes ya pareja estable, este día de confinamiento puede ser súper emocional en el que os entendáis perfectamente y debáis enfocar precisamente vuestras energías en algo más amoroso. Cuidado porque la energía está rebosante y si discutís por algo, eso también se puede magnificar. Si estás soltero o soltera, acércate a quien te interesa. No esperes el momento ideal, ya que este precisamente es tu momento. Para el tema energético, tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu manera de ver la vida con la aplicación de tu sexto sentido e intuición combinados. En negativo, cuidado con confiar en la llamada suerte en lugar de actuar con los pies bien plantados sobre la tierra. Y ten cuidado con las conversaciones con personas que te desanimen o te hagan sentir mal de algún modo. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día relajado, feliz y estable con una actitud en la que si, por ejemplo, tienes que estudiar desde casa, pues la verdad es que vas a estar a la altura. Le dediques será excelente, o sea, será fantástico. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fuerte, feliz y tranquilo. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, el tuyo propio, tienes un día muy dulce emocionalmente. Como te he dicho hace un instante, la emocionalidad está muy alterada y puede enfocarse en positivo, por supuesto. Entonces, con personas de tu mismo signo, la verdad es que la conexión es absoluta. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día relajado, tranquilo y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, cáncer!